Bienestar. Antes de pasar al tema de salud, quiero compartirles a ustedes, a todos los que nos ven, una carta que el día de hoy estoy enviando al presidente electo Donald Trump. Creo que está ahí, ¿verdad? A ver, préstenme el micrófono. Estimado presidente electo Donald Trump. Fue lo que hizo la presidenta de México. No se quedó callada. Y en este video te lo contamos todo lo que necesitas saber de esta tensa confrontación. El ataque de Donald Trump, como siempre, no tiene filtros a la hora de hablar. El mandatario electo Donald Trump lanzó fuertes comentarios en contra de México intentando imponer condiciones duras en temas de inmigración y seguridad. Donald Trump, quien ha sido conocido por sus posiciones radicales hacia México, dijo que si México no hacía lo que le exigían, podrían haber graves consecuencias. Donald Trump, sin rodeo, señaló que no dudaría en tomar medidas drásticas en contra de México, como cerrar la frontera o aplicar sanciones económicas. Una auténtica amenaza para la nación de México. Muchos pensaron que esta era otra de las maniobras de Donald Trump para manipular a México, como ya lo hizo en su mandato anterior. Y ante ello, Claudia Sheinbaum respondió con firmeza. La respuesta de Claudia Sheinbaum era de esperar. Y no se iba a quedar callada ante este semejante desafío. Bienestar. Antes de pasar al tema de salud, quiero compartirles a ustedes, a todos los que nos ven, una carta que el día de hoy estoy enviando al presidente electo Donald Trump. Creo que está ahí, ¿verdad? A ver, préstenme el micrófono. Estimado presidente electo, Donald Trump. Me dirijo a usted, a raíz de su declaración del lunes 25 de noviembre, sobre migración, tráfico de fentanilo y aranceles. Probablemente no esté al tanto que México ha desarrollado una política integral de atención a las personas migrantes de diferentes lugares del mundo que cruzan nuestro territorio y tienen como destino la frontera sur de los Estados Unidos de América. Como resultado, y de acuerdo con las cifras de la patrulla fronteriza y de aduanas de su país, CBP, los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos se han reducido en 75% de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Por cierto, la mitad de los que arriban es a través de una cita legalmente otorgada por el programa de Estados Unidos denominado CBP-1. Por estas razones ya no llegan caravanas de personas migrantes a la frontera. Aún así, está claro que debemos arribar conjuntamente a otro modelo de movilidad laboral que es necesario para su país y de atención a las causas que llevan a familias a dejar sus lugares de origen por necesidad. Si un porcentaje de lo que Estados Unidos destina a la guerra se dedica a la construcción de la paz y al desarrollo, se estará atendiendo de fondo la movilidad de las personas. Por otro lado, y por razones humanitarias, siempre hemos manifestado la disposición de México para evitar que siga la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, que por lo demás es un problema de consumo y de salud pública de la sociedad de su país. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas mexicanas y las fiscalías han incautado toneladas de diferentes tipos de drogas, 10.340 armas y detenido 15.640 personas por violencia relacionada con el tráfico de drogas. Y su respuesta fue feroz. La presidenta de México no solo ha rechazado estas amenazas, sino que también le dio un golpe directo a Donald Trump, dejando claro de que México no iba a ceder ante presiones extranjeras. Claudia Sheinbaum se mostró firme y desafiante en este mensaje cargado de seguridad y contundencia. Lo que expresó de México dijo que es un país soberano y que cualquier intento de condicionarnos o manipularnos sería totalmente rechazado. ¿Quién diría que la presidenta de México respondería con tanto coraje? Esto definitivamente va a traer una cola de consecuencias. Este enfrentamiento verbal entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum no solamente podría tener repercusiones serias para las relaciones entre México y los Estados Unidos. Este intercambio de palabras pone en evidencia de que las tensiones aún están latentes entre ambos países y deja claro que las cosas no serán fáciles para el presidente Donald Trump. ¿Te imaginas lo que podría pasar si esta guerra de palabras se podría convertir en una guerra económica o política? Estas acciones de Donald Trump también pueden llevar a que Claudia Sheinbaum tenga que tomar decisiones difíciles. ¿Cómo responderá México a los desafíos que viene lanzando el presidente electo Donald Trump, quien asumirá este 20 de enero la presidencia? Mientras tanto, los mexicanos no dejan de hablar de este choque de titanes. En las redes sociales también se han visto las opiniones que se desbordan y hay quienes apoyan a Claudia Sheinbaum por defender con soberanía a México, mientras que otros critican la postura confrontativa temiendo que pueda afectar las relaciones bilaterales. Los analistas políticos también están divididos. Algunos dicen que este tipo de confrontaciones podría perjudicar al país, pero mientras que otros aplauden la valentía de Claudia Sheinbaum por no ceder ante las presiones de Donald Trump. Este intercambio no solamente podría ser el principio de una serie de tensiones entre México y los Estados Unidos. Las relaciones entre ambos países podrían entrar en una nueva fase de confrontación y también, claro, Claudia Sheinbaum tendrá que lidiar en un escenario internacional cada vez más complicado. Lo cierto es que cada palabra que suelta a Donald Trump, la tensión crece. Y ahora, con la respuesta de Claudia Sheinbaum, las cosas no parecen calmarse. En este siguiente video escucharemos las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos. Se encuentra en proceso de aprobación en el Poder Legislativo de mi país una reforma constitucional para declarar delito grave sin derecho a fianza la producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras drogas sintéticas. Sin embargo, es públicamente conocido que los precursores químicos para la fabricación de esta y otras drogas sintéticas entran a Canadá, a Estados Unidos y México de manera ilegal proveniente de países asiáticos, para lo cual es urgente la colaboración internacional. Adelante. Usted debe estar al tanto también del tráfico ilegal de armas que llega a mi país desde los Estados Unidos. El 70 por ciento de las armas ilegales incautadas a delincuentes en México proviene de su país. Las armas no las producimos nosotros. Las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente, lo ponemos nosotros. Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender elatorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta. Y así, hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México, Estados Unidos, son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica, radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así, podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Como pudimos escuchar, la respuesta de Claudia Sheinbaum hacia Donald Trump es muy claro el mensaje de que México no se dejará presionar por nadie. Pero la pregunta que nos podemos hacer sería, ¿cómo manejará esta guerra de palabras? Sin duda, este enfrentamiento tiene todos los ingredientes de una novela de alta tensión política. Si te ha sorprendido este giro de eventos, no olvides suscribirte a este tu canal Viralcito y darle like al video y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de la postura de Claudia Sheinbaum? ¿Y qué si debería México mantener una relación más diplomática o confrontar a Donald Trump de manera directa? Déjame saber tus opiniones en la caja de los comentarios. Y nos vemos en un próximo video.